Ya tu sabes, ya, 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 ya tu sabes Chosen, 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 yeah Rechazos, secret weapon, yo A movie, a movie Pocos elegidos, chosen few Yo, boy Wanda, este es El último capítulo, ya tu sabes, last chapter Llama a Chuesta Chosen the Magnificent Classic, classic, you know Let's go Hey, mami You looking sexy, coming in with the bowler, I'm gonna go If you don't know who I be Chosen the Magnificent, they make the money, I get the dough Then my boy go to the Hey, mami Si tu bandas me vuelte al ritmo de la pista con mi flow en el show Si tu no sabes de mi Yo soy rechazos, si que jueves el último chusetio, me dicen yo We'll be the one that be pulling up in the Maserati Or the Lamborghini, it's twisted, coming with kamikaze Hitting what I can foresee on the track I can get people up out of their seats I get rhythm and I can back a body They feel the tea because I'm energetic, telekinetic I get up in the mental because of how I said it And they be living it with the chosen few Cus it's all I put the name in your dome and I'ma leave it in bed Good with me, the man, you know I wanna do it And you want just to Puerto Rico so I can hit that And you know I never let you go, take you over to Mexico Somewhere on the beach where we can kick back Right now ain't nobody hotter than la mama pasana I spend a cutie with a booty that you gotta honor It's my duty to protect her and let nobody harm her Body on her, eat the enemy like I'm a piranha Game on me, you looking sexy, coming in with the ball while I'm from the gold If you don't know who I be Twisted the magnificence, they making money, I get the dough Then my boy can tell her Game on me, si tu cuando me vuelves al ritmo de la pista con mi flow Si tu no sabes de mi Yo soy rechazos, si que jueves el último chusetio, me dicen yo A todos aquellos que me ven hablando, diciendo que están acabando Les vengo enseñando, que vienen copiando, que vienen a matando Sabe que eres yo tan normal, pero tú sabes que ni ese yo tan normal Sabe que ahora vengo controlando, todo el mundo que viene escuchando Todas las cosas que yo estoy diciendo, porque ellos saben que yo estoy quedando Nosotros somos los únicos niños que trabalenguas tienen Mientras que la competencia todavía te retienen Ellos no pueden, con rechazos ellos no pueden Tampoco con el maestro suesta, ellos no pueden Tu acabas de empezar y yo te quiero invitar Te quiero que meneas desde la noche a acabar Antes de terminar te daremos el primer lugar Porque hoy día estamos de fiesta, dime que pasará, que me dirás Si tu quieres quedarte conmigo es verdad, si quieres venir conmigo Tu sabes lo que te darás, tu sabes que yo soy fin lo primero Esto es la verdad, tu sabes que yo puedo meterte VIP por acá, ya verás You look sexy coming in with the power, I'm gonna go If you don't know who I be You so the magnificent, stay making money, I get the dough Demo boy, don't you tell me, give me mami Si tu cuando me vuelves al ritmo de la pista con mi flow, eres mi show Si tu no sabes de mi Yo se rechaza si tu vuelves al último chiste, tío Me dicen yo No mamá, let me see you go No do it, go No do it, go No do it, go No mamá, let me see you go No do it, go No do it, go No mamá, let me see you go No do it, go No do it, go No do it, go No do it, go No mamá, let me see you go Crazy, yo, what a Joseph feud I'm a coming back at the phone and show me you really wanna come and see me Come and ride a ride, Chester and a Twister, if we was costa He gets a Ferrari, I'm a Lamborghini En la República Dominicana hasta Chicago En el West si sabes que estoy siempre en mi condado Saludos a Ecuador, España y los colombianos Y todos los países que yo he viajado y no mencionado Latinoamérica es mi corazón siempre a mi lado Ya todo el mundo sabe que yo siempre hablo claro Ya todo el mundo sabe que yo siempre me tomo mano Por eso yo vengo representando a los hispanos You look sexy coming in with the bow but I'm from the gold If you don't know who I be You so the magnificent stay making money, I get the dough Yo me voy con chapa Si tu cuando me vuelves al ritmo de la pista con mi flow en este show Si tu no sabes de mi Yo soy rechaza, si tu cuando me vuelves al último Yo soy el film, me dicen yo Chosen 3 The Movie The Movie The Movie The Movie The Movie The Movie The Movie